Así fue el paraíso e imperio financiero que formó Marcial Maciel. El fundador de los legionarios de Cristo, quien dijo que los pobres son el mejor negocio, abusó sexualmente de 60 menores y tuvo como obsesión ser santo y cardenal. Tuvo una doble vida, pero además le dio una doble cara a la legión de Cristo, la cual tuvo más de 300 empresas fantasma, una agencia de viajes, cientos de inmobiliarias y hasta una agencia internacional de noticias como parte de su imperio financiero. Hasta que la iglesia católica aceptó que era el mayor depredador sexual de la iglesia. Parte de su fortuna se fue formando del despojo de herencias de viudas e inversiones que iban contra la moral cristiana, según el periodista Raúl Olmos. Pero, ¿quién era Marcial Maciel? Marcial Maciel de Goyado nació el 10 de marzo de 1920. Fue un sacerdote mexicano que fundó los legionarios de Cristo en enero de 1941 en la Ciudad de México. Posteriormente, tuvo presencia en países tan variados como Irlanda, Estados Unidos, Corea, Filipinas y más de 120 centros educativos alrededor del mundo. Dicha congregación creció tanto hasta convertirse en una de las más poderosas de América Latina. De cualquier manera, lo que puede estar vinculado es que desde siempre los legionarios de Cristo se comenzaron a construir a partir de una muy inteligente manipulación publicitaria y también de la construcción de una imagen que generó la probabilidad de que fueran vistos como donatarios de un segmento de la élite mexicana primero, luego latinoamericana, luego europea y finalmente global. Así que los legionarios de Cristo y en particular su fundador fueron tan hábiles para crecer en una circunstancia en que parecía que no tenía ninguna oportunidad, una corriente de ultraderecha que había sido marginada del poder en México y en el mundo después de que perdieron los representantes de las derechas mundiales la guerra. Mientras que Maciel se iba formando como una figura importante dentro de la Iglesia Católica. De hecho, fue parte de la conmitiva que recibió a Juan Pablo II en sus tan recordadas visitas a México. El padre que soñaba con ser el santo universal abusó sexualmente de 60 menores a lo largo de cuatro décadas. Por su parte, el Vaticano se hizo de oídos sordos a las denuncias hasta que resultó imposible callarlas. En 2019, la congregación reconoció 175 abusos en niñas y niños de entre 11 y 16 años, de los cuales 60 fueron perpetrados por Maciel Maciel. Bueno, conocí a una persona que trabajaba en el ITAM y que era una de las víctimas de Maciel Maciel. En ese momento tenía casi 60 años, hoy tiene 82, que es José Barba. Y con él y otras siete personas que estuvieron vinculadas a esa situación de abuso, que se reportó mucho antes dentro de la Iglesia, pero que nadie puso atención, a partir de ahí se pudo armar un conjunto de piezas periodísticas que se publicó en primera plana en la jornada. Si no recuerdo mal, fue el 14, 15, 16 y 17 de abril y luego hubo un seguimiento de eso que estaba ocurriendo en 1997. Aunque los rumores de abusos venían desde la década de los 50, se conocieron las primeras denuncias formales en 1997, tras el primer contacto que tuvieron Benedicto XVI y el mexicano. Por lo que el recién fallecido, es decir, Benedicto XVI, le ordenó a Maciel retirarse del sacerdocio. Benedicto no solo vivió ese escándalo, sino también sacudió la Iglesia Católica al convertirse en el primer papa en renunciar a su cargo en 2013. Por lo que a Maciel se le llegó a considerar un protegido de su antecesor, el papa Juan Pablo II. Y en concreto se encargó de constituir relaciones personalísimas con los papas y Juan Pablo II fue uno de los papas considerados de derecha a nivel internacional, que estuvo vinculado también al avance de esa derecha frente a lo que era también la Unión Soviética, lo que eran los regímenes supuestamente en su vocabulario autoritarios de izquierda, y promovió movimientos en contra de eso que representaba a la izquierda a nivel global. Y ya más aterrizado en nuestro país estuvo vinculado Marcial Maciel con la promoción de muchas figuras, entre ellas el cardenal Norberto Rivera, que me acusó a mí en concreto de haber recibido dinero para publicar en ese momento en la jornada lo que fue una serie de reportajes con ocho fuentes de información vinculados con el abuso de poder y la pederastia de Marcial Maciel. Marcial Maciel también fue acusado de plagiar el libro El Salterío de Mis Días. Además, uno de sus antiguos colaboradores lo acusó de presuntamente haber envenenado a su tío abuelo, el obispo Guisar. Por otro lado, el periodista Raúl Olmos señaló que los legionarios invirtieron en armas, pornografía y hasta en píldoras abortivas. Sus nexos con Vicente Fox y Marta Sagún La cercanía de Carlos Slim con los legionarios fue pública, pero no fue el único personaje de la vida pública con quien tuvo contacto Marcial Maciel, ya que también tenía vínculos con la esposa del expresidente de México Vicente Fox cuando era primera dama, puesto que realizaba transferencias monetarias provenientes de la Lotería Mexicana hacia la Fundación Vamos por México durante el sexenio de Vicente Fox, así como la donación que hizo el entonces gobierno federal a los legionarios de Cristo. En un principio la opinión pública mexicana se resistió, todos los medios prácticamente sin excepción, se resistieron a asumir que algo estaba pasando con los legionarios de Cristo y hay un dato interesante porque en esa semana en que se publicó, si no recuerdo mal, me buscó Ricardo Rocha para hacerme una entrevista sobre eso y un día, unas horas antes de la entrevista me dijo que no se podía y yo no entendí por qué y básicamente murió en esos momentos el tigre Azcárraga y quien estuvo oficiando la misa del líder de Televisa fue Marcial Maciel. A pesar de los escándalos, los legionarios han crecido en el mundo. Tan solo en 2022 se reportaron 1.338 legionarios de Cristo, 4 bispos y 993 sacerdotes. No han indemnizado de manera abierta pública a ninguna de las víctimas ni de Marcial Maciel que yo sepa de manera personalizada y pública, ni a la mayoría de quienes fueron sus víctimas ni a aquellos que son la segunda y la tercera generación de sus víctimas. Eso creo yo que la propia legión de una manera estratégica se ha comportado pues como corresponde a una entidad empresarial, ¿verdad? El mexicano que pretendía ser el nuevo Cristo y que sus seguidores lo vieran en altares falleció de manera natural a los 87 años el 30 de enero de 2008 luego de que tuviera acusaciones de pederastía así como la paternidad de al menos 4 hijos con diferentes mujeres. De los 33 sacerdotes identificados como victimarios, 6 fallecieron sin ser juzgados y solo uno fue condenado y no, no fue Marcial Maciel. Yo soy Gisela Ángeles y si te interesa saber más sobre el tema visita mbsnoticias.com